Si Paunovic no remonta, Amaury Vergara tomaría esta decisión con su futuro. Bienvenidos al canal Noticias del Chivas Guadalajara, aquí en nuestro canal usted encontrará las últimas y principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy. Paunovic mañana jugará su partido más importante con Chivas hasta el momento se juega el pase a las semifinales. El DT rojiblanco lo ha hecho de manera espectacular y demostró que estaba preparado, sin embargo nunca había jugado Liguilla y aquí ya le ha ganado la ida. Ahora tiene la obligación de remontar el partido para meter al rebaño a la siguiente fase, el mismo lo prometió que así será. Amaury Vergara y Fernando Hierro parece que ya tienen definido su futuro, aunque Paunovic se vaya eliminando en esta fase, el DT continuará al mando de Chivas, pues consideran que lo ha hecho muy bien en su primer torneo y que tiene que darle continuidad a un DT para que el proyecto funcione. Comenta abajo tu opinión. Publicamos videos diarios con las principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy.